A Dios le robaron los timbales a Tito Lo buscan en Guayama y en el Panguito Le robaron los timbales a Tito Oye mira, lo necesito Le robaron los timbales a Tito A Dios me ha pasado una falta de respeto ¿Cómo le van a robar el timbal a mi rey? Al rey Tito Fuente Le voy a preguntar a Caco A Dios le robaron los timbales a Tito Le robaron los timbales a Tito Y mi prisma por poco por poco lo agarra Le robaron los timbales a Tito Allí en el barrio llora perito Le robaron los timbales a Tito Le robaron los timbales a Tito Vuelvo y te lo digo, mira Julito Le robaron los timbales a Tito Y mi prisma por poco por poco lo agarra Le robaron los timbales a Tito Hay que en el barrio llora, llora perito Le robaron los timbales a Tito Lo buscan en Guayama y en el Panguito Le robaron los timbales a Tito Pero bueno, los timbales a Tito Mira pregúntate a Caco Julito Pero bueno, los timbales a Tito El dueño Willy Rosario O la cual contigo está calladito Pero bueno, los timbales a Tito Le robaron los timbales a Tito Pero bueno, los timbales a Tito Tito que hay los timbales a Tito A Dios lo necesito Pero bueno, los timbales a Tito Lo buscan en Guayama, mira esa gente en el Panguito Pero bueno, los timbales a Tito En México hay que preguntar a Caco Pero bueno, los timbales a Tito El torrico, mira ese marito Pero bueno, los timbales a Tito A Dios lo necesito Pero bueno, los timbales a Tito Ayer o a lo mejor es tan grosito Pero bueno, los timbales a Tito Jajá, jajá, jajá ¡Eh! ¡Qué contento estás ahora, Tito! ¡Oye, qué contento te encuentras, Tito! ¡Qué contento divertido! Que encontraron, Mamita, ¿qué quita, Tito? ¡Me encontraron los Timbaliantitos! ¡Me encontraron los Timbaliantitos! ¡Ay, no me avances, mira porque me agito! ¡Me encontraron los Timbaliantitos! ¡Me encontraron los Timbaliantitos! ¡Me encontraron los Timbaliantitos! ¡Oye, mira allá en Puerto Rico! En México le ha preguntado a un maldito En México le ha preguntado a un maldito En México le ha preguntado a un maldito En México le ha preguntado a un maldito